Bueno, sí, obviamente, muy cortito, simplemente remarcar algo que le di la palabra porque no lo había escuchado y fue uno de los temas que por ahí en muchos lugares nos preguntábamos con respecto a la ley, a los proyectos de ley que estaban presentados. En primer lugar, remarcar lo importante que es cuando hay un buen trabajo de las asesoras y asesores para que nosotros podamos avanzar y tengamos esta posibilidad con un pequeño debate de todo el trabajo que se hizo en asesores, en comisiones, sobre todo en proyectos que están girados a distintas comisiones, lo importante que es esa conexión que tengamos cada una de las senadoras y senadores con el equipo de asesores para poder avanzar. Yo lo único que quiero remarcar, además de decir eso, es las responsabilidades de los prestadores de los servicios de la teleasistencia, o sea, que deben cumplir con los estándares de calidad y las condiciones que defina la autoridad de aplicación, sobre todo garantizar la correcta identificación tanto del personal interviniente como del usuario, y lo importante es que se mantiene y garantizar la confidencialidad de la información, la protección de los datos personales y los derechos del paciente. O sea, no es un tema menor, esto es lo que por ahí cuando el uso de la tecnología la podemos utilizar, que se resguarde estas cosas. Así que yo creo que estamos, y no tengo dudas que va a salir por unanimidad, no solo los dictámenes, sino seguramente cuando tratemos esto en el debate en el recinto. Así que acompañar la ley, felicitar a todos los que tuvieron la iniciativa, y sobre todo remarcar lo que dijo el senador Luenzo, de lo necesario que es la tecnología en estos casos, sobre todo para el interior del país. Gracias, presidente.